atrás de racita que también recita youtube era bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes a la continuación a continuación de la sopa de mods y bueno raza el día de hoy vamos a continuar haciendo nuestro desmadre que desmadre tenemos que algo es mi experiencia miren en chidrón y todavía no está lleno el wey todo el pinche atascadero y ni siquiera está lleno vamos a aprovechar a sacar todo para que la verdadera de la matralleta vean tenemos experiencia lo wey no creo que necesitamos tanta experiencia a 40 niveles está ah 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 dame 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 experiencia dame experiencia ya no salieron más y aquí más y aquí muy bien ya nos vaciamos todo el pinche desmadre aquí experiencia 50 niveles o sea que saque ay wey me di un pinche llegue ahí sáquenle cuenta raza cuánto hay de experiencia en ese drama de amadres pero en fin bueno el día de hoy vamos a hacer mientras se hace esta madre vamos a ponerle dimensional y men dimensional transceiver es que estuve haciendo unas pruebas porque me estaba no estaba funcionando bien lo de la pompa raza ok necesitamos el capacitator el capacitator del básico necesitamos hacerlo con todo esto sé que vamos a ocupar el aloy smelter el aloy smelter que que se quedó allá o sea que el aloy smelter de mientras nos lo vamos a traer raza perfecto de iron muy bien acabo de carbón créanme lo que no me preocupo por el momento por carbón vamos vamos varias pinches máquinas y ocupamos varias cosas unas de ellas aquí está bueno para empezar necesitamos basic capacita y tos no que se hace con copper redstone y gold nuggets gold nuggets podemos hacer varios redstone tenemos suficiente solamente necesitamos copper y créanme lo que me estoy hartando de esta madre por el momento voy a quitar estos jugadores es una putiza entrar y salir tenemos copper ingot lo llevamos muy bien suben bajan y maldita sea saben que me va a hacer falta te van a ver ahhh la madre chetos chetos ahhh chetos con la mossy stone raza ahhh 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 b mod ahhh j j vamos a poner estos así ahhh Mosey Stone Raza de esa Mosey Stone Se me hace que no tenemos No tenemos cofre para ella Así es que Esta se va a ir Graba si tenemos Igual esta Mosey Stone se va para arriba Esta otro tipo de Mosey Stone Tampoco Maldita sea Cover Stone Muy bien De aquí nomas me voy a bajar Esta madre Y como esta despacio Dejen debajo de una vez esto Esta Mosey Stone No se necesita Pero de esta si Ahí esta Ya podemos continuar con nuestro desmadre Gracias Ocupo esto 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 Y esto Con permiso Lo demás ahí se puede quedar No necesito nada más Si necesito algo más Que pendejo Y eso es a lo que venía Maderuca No Ya la cagué Necesito una de estas Y necesito una de estas Perfecto Creo que esta es la que necesitaré Lo voy a poner arriba del aloe smelter Sale más rápido Ok Decimos que necesitamos Esta receta Redstone Copper Redstone Y copper Creo que necesito Muchos más de estos Por eso mismo Tenemos esta otra Que la vamos a poner aquí arriba Puta Ya la cagué No ocupaba tanto Pero en fin Ya lo hice Ya que chingadas Muy bien Siete Y ahí estamos bien Que más se necesita Después del basic Se necesita Ah Fuck Ah Fuck Electrical Steel Electrical Steel Se hace con Coal Silicón Y el Silicón El silicón Creo que se hace Con Ay wey A ver raza Silicón De Ender IO Se hace con Clay Clay Te puede dar Silicón Con el Sackmill No hay Alguna Otra Pinche Manera Machine block De 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 Mientras Traigo La Pinche Energía Voy a Estar Utilizando Estos Güeyes Con Permisito Decía que el Sackmill Necesita De las Barritas De Iron De Los Barrotes Que tiene Que Aquí Están No es De Que A ver Si Es Tiene Que A ver Muy bien Entonces decimos Que este se hace Así Eso Uno Así Así Tenemos Un Machine Frame Flint Nos hace Falta Flint Y si Tenemos Flint Permisito Dijo Muchito Y aquí Ponemos Otro Motorcito Muy bien Flint Arriba Uno De Estos Aquí Shin Frame Y Tenemos Nuestro Sackmill Sackmill Aquí Métale Métale Cookie Mi hermano Ahí Está Muy bien Ahora Clay Que Ese va A ser La Putiza De La Vida Clay Por Aquí Tiene Que Haber Clay Raza Pintada Pero Tiene Que Ser De La Misma Chet Hardened Clay Green Stained Clay Esto Debería Ser Lo Mismo Me Imagino Vamos a ver Si esta Madre Nos Funciona En Primera No Me Deja Ponerlo Silicone Con Se puede Se puede Hacer Con Redstone Or Oh Arena Me 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 A Dormir Y Lo Hacemos Eso Entonces 50% Que nos De Silicón Yo me acuerdo Que era Con Los Pinches Árboles De Los Rubber Trees Pero Si No Pues No Ahí Esta Es Pinche Árboles Está Metiendo El Pedo Muy Bien Que Otros Necesitamos Rosa Aparte Para Hacer Lo Que Necesitamos Dejen Primero Hago Esto Urge Me Estoy Haciendo Chest Y Ya Sabiendo Que Tengo Chest En Dos Putos Lados Meto Esto Meto Esto Y Esto Ok Aquí Tengo Un Silicón Entonces Decimos Que Es Dimensional Silicón Pulverized Coal Como Se Acueste Ah Ok Muy Bien Grind Este Se Hace Con Certus Quartz Stone Ok Vamos a hacer un pinche grinder Lo vamos a poner acá arriba Certus Quartz Ah Que Más Pide Certus Quartz Ocupamos Madera Para hacer palos Osea Que Este stack Se va a ir En puros palitos ¿Por qué? Porque Yolo Muy bien Y necesitamos Cobble Muchas máquinas Que yo sé Que debí de haber Hecho Desde un pinche Principio Raza Eso Eso Que Ni Que Pero Pues En fin Ni modo Así se hace Aquí necesito Stone Muy bien Fuck Dejé mi pico perrón Acá arriba Este pico perrón No debería estarlo Soltando Panimergas Muy bien Colored Cobblestone Yellow Frequency Brown Red Frequency Ok Entonces Lo puedo estar Haciendo Con puro Stone Muy bien Uno Dos Y Así Mero Tío Tío ¿Por qué no me lo está dando? Stone Color Stone Ok 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 Aquí está Y esta Madre Que ocupo Algo así No Grindstone Applied Energestics ¿Dónde está El Applied Energestics Esta Mala Que necesito Wooden Crank Ahí va a salir Con su mamada Tata Ya sé Pendejo Hasta más Sí Güey Sí Ya la Pendejé Raza Listo Raza Después de Arranme Cagazón Ya bien Que la Cagué Raza Necesitaba Esta Crank Así Uuuu Ya ven Y necesitamos Gold Ok Raza Vamos a poder Continuar Por fin Chingado Se nos ha Puesto Macizo El pinche Desmadre Luego Ponemos Nuestra Crank Aquí Arriba Y luego De aquí Ya le ponemos La Coal Así A ver Si Podemos Dividir Así Y Dale Vuelta A mi Hermano Dale Vuelta Creo que Todas Estas Máquinas Siguen Funcionando Raza Necesito Mi Comida Por Cierto Seguimos Dándole Vuelta Y Tenemos Dos Y Estos Dos Ahora Si Si No Me Equivoco Entonces Vamos a ver Si Ya nos Hizo Más Dos Lento Hasta La Miércoles Bueno Ya Que Chingados Aquí Aquí Y Aquí No Si Mientras Seguimos Haciendo Más Coal Y Mientras Se Sigue Haciendo Más Desmadre Aunque Es Tardado Raza Pero Es Que Necesito Hacer Otra No Puedo Empezar El Me Si No Tengo Con Que Pasar La Energía Lo Voy Pasar Puro Pienche Cable A Lo Pendejo Me Voy A Tardar Va A Hacer Como Quiera Pongo Esta Madre Aquí Electrical Steel Y Necesito De Madres De Esas Chingaderas De Todas Maneras No Mames Como Tarda Esta Mamada Y Miren Está Llenando De Experiencia Esta Madre Esta Madre Si Que Jalan Energía A Pendejo Han Ganas De Ponerle El Otro Donde Quedó El Otro Poner Aquí Y Este Si Le Meto Galleta Tal vez Ayude Diez Uy Que Ventaja Esta Madre No Está Más Lenta Porque No Se puede Más Ok Ya Tengo Tres De Estas Madres Yo Me acuerdo Que El Silicón Era Quemándole Luego Quemándole Luego Quemándole Luego Quemándole ¿No? O No Me acuerdo Si Tenía Que A Ver Creo Yo Según Yo Tengo Entendido Que Esta Madre O Estos Son Charged No Ocupo Charged Necesito Normales Ser Tus Quartz De Esta Normal Raza Según Yo Estos Más Los pilares Los puedo Deshacer Creo que De cuarzo Lo puedo Deshacer No lo puedo Deshacer No mames ¿Cómo no? Que mamadas Como quiera Aquí me está Dando Cuarzo Perfecto De estos Creo que Si me deja Y luego Este si lo pongo Aquí Y este Lo pongo Así Y vamos a ver Si esta Madre Si me deja Es que Yo me acuerdo Que era Quemar No me acuerdo Si unía Esas Madres Raza Unía El El Cuarzo Y luego Lo quemaba Y así Esa Madre A ver Tengo más Pulverizer Coal No me ha Pulverizado Lo otro Sigue con esta Madre Entonces Le quito El coal Queda de esta Madre Ya tengo Suficiente Creo que Por el momento Tengo Bastante Hacemos Ocho Ya me hizo Otras Dos Y Órale Ya está Empezando Está Empezando A sacar Más De esa Madre Vamos a Seguirle Dando Que Güey Va Estarle Dando En vez De estar Haciendo Un puto Pulverizador Pero Bueno Luego Hacemos Un Pulverizador Al Menos Esta Madre Estamos Bien Avanzados En Máquinas Tenemos La Energía Pero No Tenemos Las Putas Máquinas Es Donde La Hemos Estado Calabaceando Pero Poca Madre Muy Bien Nether Quartz Con Permiso Yo Pensé Que Te Podría Estar Pulverizando Desde Los Tres Al Mismo Tiempo Pero Parece Ser Que No Muy Bien Según Esta Madre Según Yo Tenía Entendido Era Esta Madre Con Esta Madre Certus Quartz Con Que Era Raza Dejame Veo Que Más Se Puede Hacer Con Esta Madre Grindstone Enrichment Chamber Crusher Es Es Que Yo Me Acuerdo Que El Silicón Era De Otra Manera Raza Vamos A Buscar En Lo Que Se Hace Esa Madre Voy Voy a Llevar Mi Hacha Voy a Llevar Mi Pico Esta Madre Vamos Poner Más De Esta Chingadera Esta Aquí Ya Tiene Otra Para Arriba Tenemos Tres Cinco Y Si No Me Equivoco Estas Madres Si No Me Equivoco Estas Van Así Y Y Y Así No No Ah Dimensional Cold Dust Oh Presta Van Al Revés Wey Muy Bien Entonces Parece Que Esta Madre Si Voy A Necesitar Más Pinche Cold Quitamos Esto Pero Vamos A ver Si Si Estas Madres Estoy Yo En Lo Correcto Acabo Necesito Aquí Me dio Otra Aquí Me dio Este Ya Metemos Cuatro Que No Se Necesita Para Este Otro Vibran Alloy Vibran Alloy Se Hace Con Ender Pearls Y Energetic Y Energetic Se Hace Con Gold Glowstone Y Redstone Puta Madre Glowstone 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 Presiento Que es De Noche Fuck Necesito Glowstone Redstone Y oro Yo Yo había traído Glowstone De Madres ¿Qué traes Pues? Estoy Chingando Aquí tenemos Oro Aquí tenemos Glowstone Y redstone Necesito Más oro Aquí hay Más Glowstone Aquí Ender Pearls Y Necesitamos Más oro Muy bien Estamos Hechos Ender Pearls Tenemos Como Sacar Las Rases Así es Que no Se me Agüitan Por Eso Mientras Esta Madre Sigue Haciendo Su Trabajo Esta Madre Sigue Igual No mames Pinche Enderman Ah ¿Qué más Necesito Raza? Puedo Estar Haciendo Este De Mientras Así Así Y así Si no me Equivoco ¿No? Para Estar Haciendo Energetic Perfecto Mientras Hace El Energetic Y esa Madre Vamos a Buscar Y ¿Saben Qué voy A hacer? Yo Creo Que Yo Quiero Que esta Madre Siga Funcionando De la Única Manera Que esta Madre Puede Seguir Funcionando Si dejo Un Cuarre Aquí No Esta Madre Necesito Hacerla Más Para Acá Ahí Ahí Siguen Funcionando Eso Va a Estar Chunk Glowler Si me Voy Lejos No Hay Pedo Sigo Funcionando Mi Desmadre Vamos A Buscar Vamos A Seguir Buscando Raza Donde Había Los Pinches Árboles Que me Hacen Falta Los Pinches Y no Me traje El pez El pinche Pico Mamalón No Me traje Este Otro Necesito Los árboles De Los Rubber Trees Agarro Unos Cuantos Saplings Y Estamos Hechos Estos No Son Rubber Trees Estos Que Son Jungle Wood Jungle Wood Tengo Una Idea De Cómo Cómo Son Raza Estos No Son Acá Hay otro Meteorito Por cierto De una vez Voy a aprovechar La buena parte De su Madre Nos Queda Poco Tiempo Raza Nos Vamos A Tener Que Ir A Buscar Creo que Este pico Está más A ver Pago Para Buscar El Pinche Aquí Está Muy Bien Vámonos A seguir Buscando Qué Es Esta Madre No Sé Calaveras No Me Importan Lo Que Quiero Es Un Rubber Tree Allá Es Desierto Y No Hay Ni Mertas Hay Dónde 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 Este No Este Qué Es Este Es Normal Voy a Empezar A Atascar De Basura Y Media Aquí No Hay Nada Demonio Si Me Hace Falta El Pinche Rubber Tree Raza Me Hace Falta Día Madres Por Por Aquí Ya Había Venido Más Para Acá Me Hace Falta Visitar Robert Trees Robert Trees Robert Trees Aquí Lava Pero No Me Importa La Lava Ah No Necesito Encontrar De Esos Pinches Árboles Aquí Hay Bien Antes De Que Se Acabara El Episodio En La Madre Esto No Me Sirve Ah Esto Aquí Se Va A Stackear Y Muy Bien Con Este Le 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 Esto No Me Sirve Esto Lo Que Me Interesa Que Es Esto Natura No Me Sirve Muy Bien Toda La Maldita Robert Que Me Puedas Servir Con Permiso Allá Voy a Plantar Mis Pinches Arbolones Que Más Con Permiso Y Muy Bien Raza Vamos A Regresar A casa Hemos Encontrado Robert Yo pensé Que No Nos Iba No Nos Iba A Tocar Vamos A Plantarlos Por Allá Cerquitas De La Casa Para Que Crezcan Allá Si nos Hace Falta Ya Tenemos Los Otros Planos Vamos A ver Si ya Tenemos Todos Los Planos Ya Habíamos Agarrados Unos Del Otro Meteorito Vamos A ver Qué tal Con Estos Que Nos Hacen Falta Como Como Ven Ahí Tengo Tengo Ese Pedazo De Chunk Clutter Se Supone Que Debió De Haber Estado Todavía Funcionando Esa Madre Así Es Siguió Funcionando Tenemos Dos Más Tiramos Esto Ay Esas Madre Qué Lento Es Esta Chingadera Rosa Oh Ya lo Tenía Que Quitar Si no No Me Lentísima Esta Madre Es Que Si no Le Llega Galleta Me Urge Hacer Esa Otra Madre No Saben Cuánto Me Urge Perfecto Vamos A poner Esto Aquí Esto Aquí Esto Es Rubber Trees Y Vamos A Quemar Vamos A Hacer Esto Rápido Que Yo Sé Que Me Voy A Pasar Poquito De Los 30 De Super 30 Minutos De Raza Pero Quiero Cerciorarme Que Esta Madre Si Se Quema Y La Vuelves A Quemar Se Convierte En Silicón Me Va a Dar Este Rubber Ah Ya Ya Acordé Se Me Acordé Ya Me Acordé Ya Me Acordé De Cómo Sale Esta Madre Ah Dónde Estás Dónde Está Dónde Está Este Y Este También Creo A ver Vamos a ver Si no La Cago Rosa Esta Madre Creo Que yo Ya La Cagué Esta Madre Si lo Vuelves A Poner Aquí En Que Me La Va A Convertir Rosa Esto Es Lo Que Estoy Muy Intrigado Eh Quito Esto 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 Pulver Ahí se Queda Esto Y Estos Inscribers Estos Por aquí Ya los Tenía En Raw Plastic No No Esto Es Lo Que No Necesito Vamos a Ver Si esta Madre Me Lo Quema Eh No Eh Nether Quartz Eh No Se quedó Ya Esta Babosada Porque No Se No Se Que Se Quedó Quemando Pero En fin Nether Quartz No Certo Squartz No Entonces Si cambiaron La receta Si la cambiaron Definitivamente Ya no es Como era Antes Antes Si era Así Si lo podías Hacer Quemando Estas Madres Se acuerdan En 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 A Sky Factory Así era Esa Madre Ok Esta Madre Vamos a Quitarlo Ponemos Esta Madre Aquí Esta Madre Aquí Y Esta Madre Aquí Y Tenemos Tres Más Y Los Vamos a Seguir Haciendo Así Bueno Rasita Hasta Aquí voy A dejar El episodio De Hoy Ya vi Que Pues No fue Un retundo Desmadre Pero Vamos a Seguir Yo sé Que me hubiera Podido Llevar Las máquinas Del otro Lado En el Cable Que Tengo Allá Y Esta Me Debería Ser Un Poquito Más Más Fácil Y Yo creo Que Eso es Lo que Voy a Terminar Haciendo Raza Para Después Moverme Hasta Acá Y Hacer Ese Dimensional Que Ese Va A ser Un Pedo Necesito Solamente Uno Y Yo creo Que Ya No Falta Mucho Pero Bueno Rosita Hasta Aquí El Episodio De Hoy Evikila Se Despide Nos Vemos En el Siguiente Gameplay